¡Pásatela bien o diviértete! ¡Have a good time! ¡Have a good time! Ahora veamos la pronunciación figurada. ¡Have a good time! ¡Have a good time! ¡Good! ¡Once más! ¡Have a good! ¡Have a good time! Entonces, ¿cómo se dice Pásatela bien o diviértete? ¡Great job! ¡Have a good time! ¡Vamos a good time! ¿Y esto quiere decir? ¡That's right! ¡Pásatela bien o diviértete! ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!